¡Aplausos para la pesto! ¡Hola! ¡José, Adrián! Bueno, vamos a cantar acá, pero para divertirnos y para que cantemos todos. A ver, pero hay que aprovechar los mariachis. Pues, ¿qué tal una de Juan Gabriel? Pero alegre, alegre que nos pongamos a bailar. A ver, chicas, vamos a cantar todas. Vénganse acá. Ale, tú me vas a soplar la letra. Venga, se ven casi divertidas. Todos lo podemos cantar. Además, tú siempre estás... Y eres la de los bailes. ¿Verdad que es la de los bailes? Ahorita es cuando tienes que... ¿Cómo lo vamos a decir? Eso. Ahí está tu cinturón. Ahí está tu cinturón. Échate, lo echo. Eso. Eso. A ver, échalo, maestro, por favor. Y tú... ¡Ay, es el noá, noá! Sí. El noá, noá, sí, velas, ¿sabes? Yo te sigo el caso. El noá, noá, sí. ¿Quieres bailar esta noche? 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 ¿Quieres bailar esta noche?